Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves que el mundo gira al revés Hace un tiempo, en una premiación interna de un asado de fin de año, sus compañeros eligieron a Federico Burgos como el yudoka del pueblo. Un poco en chiste, un poco en serio, los compañeros reconocían así a un compañero querible, a quien siempre daban ganas de tenerlo cerca. Dicen los que lo conocen, que a Federico casi que le gusta más la plena y el carnaval que el yudo. Gran percusionista, pero pésimo bailarín, se guardó todos los pasos para el tatami. Con ellos a cuestas, ha ido ganando torneos nacionales en distintas categorías, venciendo rivales y enamorándose de la disciplina. Perseverante y constante, aquel cariño le agregó trabajo y entrenamiento. Con esas herramientas, se fue a Cuenca, Ecuador, al sudamericano junior. Allá, redondeó un gran torneo que le permitió llegar a la final, donde finalmente perdió con el local, Edison Viver. Ahora, sigue siendo el yudoka del pueblo, pero con una medalla de plata rebotando en el pecho. Y le damos así la bienvenida a Federico Burgos. Bienvenido, Federico, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ya sé quién fue la persona que habló sobre mí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mi entrenador, mi entrenador. Ya veremos, ya veremos. Y también le damos la bienvenida a Nelson Burgos, el papá de Federico. Eso dicen, eso dicen. ¿Cómo que eso dicen? Eso es. Lo conocerán por sus actuaciones y por sus trabajos en Pasión de Carnaval, sobre todo. También, sí. Ahora estamos en día a día todo el año, ¿no? También en día a día, PTV. Así que también les agradecemos, porque no sé si tuviste que pedir el día. No, no, para nada. La regla de regletos, todo se arregla. Antes que nada, el agradecimiento por la invitación. Y felicitaciones por esa editorial que estuvo emotiva. Y realmente es así. Y tiró unos pasitos Federico mientras leía. Sí, no, no, no. Él tiene como... O sea, capaz que es malo, pero le encanta. Él tiene fe. Tiene como el Sudamérica incorporado, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí. Y también presentamos a la medalla. Qué linda que estaba, la trajo. La trajo de regalo. No sé qué cámara muestra, pero Brian, usted diga. Y yo la muestro acá, así, para el plano general, para esta cámara. Tremendo. Me parece que la tendrías que usar vos durante toda la entrevista. Si no te pesa mucho, ¿no? La dejamos arriba de la mesa. Perfecto. Acá, arriba de la mesa. Pesa. Pesa, sí. Pesa una cosita. Sí, sí, pesa, sí. Pesa. No, no, no. Bueno, Federico representa al Club Olimpia. ¿Sos de Colón? ¿Sos del barrio de hoy? Sí, soy de Colón toda la vida ahí. A dos, tres cuadras del Olimpia. Bien, ¿y a qué edad empezaste en el Olimpia? Y él te puede decir mejor que yo, pero creo que fue tipo 10 años. A los 10 años arranqué, jugaba al Baby Fútbol y por un problema que tuve ahí, que es una anécdota. Contala. La voy a contar porque capaz que me está escuchando el entrenador y me va a buscar a casa o algo así. Ahora contala. Ahora vas a tener que contar. Yo jugaba al Baby Fútbol, jugaba en el arco. Y un día me lesionó la rodilla, no sé qué. Cuando vuelvo a las canchas, cuando yo estaba pronto para volver, tenía un partido amistoso. Juego el partido amistoso, atajo dos penales, no sé qué. Buen partido. Al partido siguiente, que era un partido por la Copa Campeones, calentando. No sé si al que iba a jugar en el arco, no sé si le dio miedo jugar o qué. Pero como que se lesionó ahí y dijo que se había doblado un dedo, se había doblado un dedo. Y tal, y dije, entro yo. Y luego agarró y sacó al 5 y lo puso al arco. Uy, qué pasó. Tremendo. Y ahí agarré y dije, bueno, acá me parece que me tengo que ir, no vuelvo más. Y dije, tal, entraré el segundo tiempo. No entré, no entré, no entré. ¿Y cómo salieron? Era el día del padre. Perdimos 7 a 0. ¿Quién no jugó? No, no jugué, perdimos 7 a 0. Y me fui de la cancha y le dije a mi padre, llegamos a mi casa y le digo, nunca más vuelvo a jugar al fútbol. O sea que fue, en serio, era una anécdota. Pero es uno de los días tristes, esas cosas que a vos te marcan. Porque yo me acuerdo que tenía una fiesta, un evento, y salí como el loco en el auto para jugar porque jugaba. Porque había vuelto y andaba bien. Era muy bueno. Y este muchacho, este... El pato. Dije el nombre. El pato. Ahí se sacó las ganas. Le erró, viste, le erró. Aparte de los padres que estábamos ahí, viste que el pato de fútbol es típico de, ¿no? ¿Qué hace? Puso al volante central, que además era muy buen jugador. No puso a uno cualquiera. Perdió un baluarte. Perdió un baluarte. En serio, un volante de la cancha, un 5, un gurí de 12 años, que era una cosa, la hacía chiquita. Lo puso en el arco, lo dejó. Para mí que estaba todo arreglado con el club Olimpia, que ya le había visto condiciones para el judo y dijo, no, no, a este lo tenés que hacer, dejar el fútbol y que no quiera volver nunca más. Era el día del padre. Nunca más de conozco nunca más. No, no, no. Vos, sí. Y lo vinieron a buscar dos o tres veces, pero no. Y después cuando arrancaste en Olimpia, que es un club con un montón de disciplinas y un universo enorme para elegir, ¿enseguida te cantaste por el judo o empezaste haciendo otras cosas? Y no, al principio hacía judo y hacía algún tipo natación o básquetbol, cosas así, pero siempre terminé descartando, descartando, descartando y me dijeron para empezar a competir por judo. ¿Y qué? Era una cuestión de, bueno, soy bueno para esto, sigo en lo que soy bueno. No, era una cuestión de, no sé si era bueno porque era chico para darse cuenta, aparte era muy nuevo. Pero no sé, me gustó y le di para adelante y seguí. Bien, vos Nelson, ¿tenés algún pasaje, algún pasado deportivo? ¿Por qué salió tan Federico? Sí, jugaba a las bochas. No, yo jugué al fútbol, jugué en Sudamérica, jugué en Miramar, jugué en la selección de Canelones. Ah, no, teníamos ese dato. Sí, sí, jugué mucho en el interior también, en su momento en Ferrocarrilero, en el cuadro de Golmo de la Liga Regional del Este. Este, jugué mucho en el interior, hice selección juvenil de Canelones y jugué al fútbol hace años. Siempre que puedo, ahora me queda algún partido en el medio del año y después el partido de las Estrellas que voy siempre a jugar. Que como anécdota maravillosa fue que me hizo un gol el Gucci, eso es tremendo, ¿entendés? Y de taco. Y de taco. En el campus, pero no jugué sin todo. Pero ¿cuántos? Si podés buscarlo, si podés buscarlo en YouTube, que aparece el gol que le hace el Gucci de taco a mi padre, no, no. El Gucci lo publicó en todos lados, te puedo imaginar. No, no, no. Pero era el momento en el que estaba con muchos kilos todavía. Sí, todavía. Ah, bien. No, jugué sin juego. Federico está indignado. Jugué toda la vida. No, no, no. El gol que se come ese partido. Jugué Sudamérica también. Y me gustó siempre el arco. Incluso en la primera etapa de Fede en Baile de Fútbol, entrenábamos juntos. Cosa que era realmente bárbara, ¿no? Él disfrutaba muchísimo. Porque disfrutaba yo de lo que era el deporte y además lo hacía de participar a él. Y estaba bárbaro. Tampoco era lo obsesivo de tenés que tirarte así o tenés que tirarte así, ¿no? No. Pero me gustaba. Y es un puesto que a mí me gusta muchísimo el arco. Jugando pelota a cabeza me lo como. Ah, mentira, mentira. No habíamos jugado. Me lo como. Mentira. En la playa en verano. No, no, me lo como. Mentira, mentira. Hay pica, ¿eh? Hay pica. No, tiene champ. Trenmito duelo. Me encanta competir. Se palpita. Yo creo que cuando me dijo que iba a ser judo, que además lo convocaron para entrar al plantel de Olimpia, yo dije, judo, la puse a leer. ¿Qué es? Claro, porque uno viste que no es una disciplina. Después si empiezas a conocer y entendés un montón de cosas que tiene la disciplina, ahora él la adora, ¿no? Y ya uno como que está metido, por lo menos, para bichar con algún criterio. Y aparte ha ido ganando en popularidad en los últimos años. Sí. Tanto acá como en otras partes del mundo Pero sobre todo acá se ha trabajado Para captar más gurises Incluso en colegios Mirá, cuando estuvo en Ecuador en Cuenca Nosotros en casa vivimos una situación muy particular Porque se transmitía por el canal de la Federación Ecuatoriana de Judo El canal de YouTube Eran dos tatamis Tatami es el área deportiva del judo Como la cancha de fútbol Es el tatami Digamos para la gente que tiene todo el derecho Y a dos computadoras Estábamos con Alicia Con mi mujer, con la mamá de Fede Porque el tatami uno y el tatami dos Y a lo largo de la transmisión Los comentaristas Justamente ahí además tiraban un par de tapes Interesantísimos Donde la Federación Ecuatoriana de Judo Tiene una política del deporte muy especial Llevando el judo a más de 85.000 niños Por la disciplina Y por lo que significa el judo Por la mentalidad Y por lo que siempre Fede Lo que significa el respeto al otro La tolerancia En fin, hay un montón de valores Que tiene el deporte Y está llevando además judocas Claro, él habla de 85.000 niños En Ecuador La Confederación Brasilera Son 3 millones de judocas Incriptos Ojo, acá son 500 de judocas Y acá somos 400 Ojo No sé, ya hay una política en Ecuador En Ecuador Muy importante con lo que el judo a judocas Acá No hay que olvidarse Ahora estamos trabajando en Olimpia Para que vaya la jurulice Sub 2 Sub 3, ¿no? Sub 3, sub 15 Que tienen un sudamericano Pero nosotros acá Para que Fede Tamara García Y Agustín Durán Y el preparador físico El de Andro Fueran Tuvimos que Hacer un festival Este río No sé qué Y además poner plata Porque la federación Te ayuda Mínimamente O sea, apoyos hay Antes no había nada Y ahora Hay más que antes Están surgiendo los apoyos Lo interesante de esto Que me parece que están Exacto, esa es la definición clara Que están surgiendo los apoyos Pero se hacen muy costosos Claro ¿Y cómo es el día a día de judo? Vos fuiste ahora al campeonato internacional El año pasado ya había sido a uno Pero semana a semana ¿Cómo es el día a día de judo? ¿Tienen competencias habitualmente? ¿Cómo es? Y acá en Uruguay Son cinco torneos al año Entonces una apertura Tres federales Y esa altura En Uruguay Son esos cinco torneos que hay Si vos querés Seguir ganando fogueo O cosas así Tenés que salir A Brasil A competir A Argentina Y tal Después tenés los sudamericanos Y paraamericanos ¿Y el entrenamiento? ¿Cómo es? ¿Entrenás todos los días? Nosotros tenemos En el Olimpia Tenemos tres veces a la semana Judo Que es lunes, miércoles y viernes De ocho de la noche A diez de la noche Y tenemos la parte física Con un profe Nico Di Lauro Que esa es todos los días Depende del día Cambia el horario ¿Entren todos juntos Las categorías Los pesos? Sí Las categorías O sea Hay tres clases Una a las seis Para principiantes Una a las siete Para el Un poquito más avanzado Y el plantel Sub quince Y para abajo Y después tener De ocho a diez Que es el plantel Y los mayores ¿Tenés algún Algún referente Acá del judo nacional? Como para seguirle los pasos O mirarlo Leandro Entrenador ¿Por qué? Múltiple campeón nacional Leandro Ah, sí Aparte Es exigente Es una persona que Está siempre arriba tuyo Pero para bien No para mal Y ya que lo traemos A colación Y también al principio Lo nombramos Vamos a escuchar La palabra de Leandro Vaz Contando alguna cosita Sobre Federico Sobre la cual La bondaremos Obviamente Que es de muy buen comer ¿No? No le hace asco A nada A nada Este En ese aspecto Nunca tuve un problema Ya que come De todo Ahí tiraba un tema Arriba de la mesa ¿Cómo se llevan Con Leandro Y las comidas Y él te cuida también eso? No, mal Lo llevamos mal Muy mal Lo llevamos con ese tema Porque Yo soy una persona Que en el momento Que estamos lejos De un torneo Me gusta comer Disfruto de comer Y él también Pero como él No tiene que dar el peso No tiene ese problema Claro Que papá Así cualquiera Claro Entonces siempre discutimos Y tenemos ese problema Desde que me dice Vos dejá de comer Me dice Gordo Él se pide el combo agrandado Y yo también voy Y me pido el combo agrandado Pero la diferencia es que Que él puede Y yo no Yo tengo que cuidar el peso Vos tenés que dar Menos de 81 kilos Esa fue tu categoría Sí Menos de 81 ¿Desde qué edad tenés ese peso? Desde que nací No Mentira No, yo Sub 15 Sub 18 Siempre competí Categoría Más de tanto Porque Siempre fui De buen comer Y no Cuando subía A sub 18 Que es la primera La primera categoría Que se mantiene ese Ese peso 81 Ya era 81 kilos Bien ¿Y cómo es tu categoría En cuanto a nivel de exigencia? ¿Hay categorías Como más cargadas De competidores? Acá en Uruguay Somos pocos 81 Y está A nivel internacional También Las categorías más livianas Son las que hay más gente 66 60 Hay muchos Muchos competidores Igual Hay categorías más pesadas Hay categorías 90 100 Las categorías son Hasta 60 Hasta 66 Hasta 73 81 90 100 Y más de 100 Bien Cuando fuiste a Ecuador a Cuenca ¿Con quién te cruzaste Y cómo eran físicamente? Me crucé Las tres luchas que tuve Fueron tres con ecuatoriano Éramos 12 en la categoría Era por llaves Y por eliminación Éramos 12 Y tuve tres luchas Con tres ecuatorianos distintos Y lo que tiene la categoría esta Es que la mayoría Me sacan Una cabeza Ah mirá Son mucho más altos Una cabeza O de mi altura Un poquito más alto Pero ninguno más bajo Yo siempre que competimos Soy el más bajo De la categoría ¿Y eso para vos Es ventaja o desventaja? Y depende Cómo lo mires Depende de la lucha Cómo la plantees ¿Y en qué puede ser una ventaja? ¿Cómo podés aprovechar eso? ¿Ser más bajo? Si te pueden meter abajo Más Mejor O sea Pero tenés la ventaja De que el otro Te puede controlar de arriba Depende de cómo se plantea la lucha ¿Cómo te preparás anímicamente Para pararte en un tatami Cinco minutos Saber que No sé Que a los dos Tres minutos Vos podés estar ganando O también Te pueden estar Sujetando por sumisión A punto de luxarte un codo Es como que ¿Se piensa todo eso Antes de salir a pelear? No Vos en realidad Lo que hacés es Cuando Le voy a contar El sudamericano Que me quedó con Agustín Que era mi compañero En la habitación Me levanto El día que yo competía Me levanto Me apronto al bolso Me dejo todo pronto Bajamos a desayunar Subimos Y teníamos un rato Y teníamos un rato para descansar Antes de ir a calentar Entonces Estaba con música En la habitación Y arrancaba a caminar De un lado al otro Estaba ansioso 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 Y me dice Vos Burgo Tenés miedo Y luego quedó Mendoza Le digo No no Estoy ansioso Y caminaba Y caminaba En realidad Vos no pensás En que Te pueden ganar En 10 segundos Vos entrás Diciendo Voy a dejar todo Y si puedo Me lo como Y te levantás Con esa mentalidad Por ejemplo En natación Vos ves que Los nadadores Se activan Se tiran agua Se pegan en el pecho Como que van activando Hay alguna rutina Similar así En judo Para activarse Y también eso Depende de cada uno Tenemos un compañero Que le dice Pegame Claro Vos decís Estás loco Una cachota El padre Siempre que va a entrar A competir Pum Te pega una cachota Como Timoteo Grubo Leandro te pega Así en la espalda No es cosa En la cara Sí Pero Es depende de cada uno Hay gente que no le gusta Que se peguen O pegarse Pero hay gente que sí Como que te despierta Claro Y como se viene Nelson Las peleas de judo Desde la tribuna Ahí se puede Gritar Es que yo a veces Me controlo Porque yo para mí Yo me agarraba Y en judo Aunque últimamente Hay un par de clubes Que están medio Zafados Pero Sí Yo lo digo Con mucho nervio Porque además Hay cosas que Algunos Algunas penalizaciones Que todavía me queda Complicado Definirlas Porque el judo También tiene Su medio de subjetivo No sabés Si podés putear El juez o no En realidad Por ejemplo Yo no me había dado El otro día Que pierde una pelea En la categoría Libre de peso Porque él también compite Acá Libre de peso Donde le puede tocar Cualquiera De 200 kilos No importa Y peleé Justo Y echase medalla Pero perdí una pelea Que para mí Había sido Y pong O sea Lo que es Nocao en el goceo Y pong Donde el competidor Adversario Lo depositás De espalda ¿No? Pero ¿Qué pasó? Él me dice No, pero papá Y lo que pasa es que El juez Antes dio maté Yo me quedé pensando ¿Qué era eso? Entonces maté Era que había parado La lucha Porque ya estaban Fuera del tatami Si el loco demora 5 segundos más Había ganado por hipong Entonces Eso es medio subjetivo También El juez En el judo Te puede ir perfilando También Ah, en la cortita No, cayó de costado No, no cayó Tango de costado No cayó O sea Es complicado Este judo Hay Puede haber Arbitrajes tendenciosos Eso te lleva Al que conoce Poco A decir Yo lo vi Otra cosa Entonces Y ahí me pongo nervioso Y vos que No venís del palo Del judo Digamos Que no estás tan acostumbrado Con el tema Lesiones y golpes Y eso En algún momento Te pasó algo Decir Este loco Tiene 13 años La tengo clara La tengo clara En este deporte Los codos Los hombros Las manos Por el tema Los agarres Ahora tenemos Por suerte El doctor El dinero de Esquivone Que nos da una mano Este Leo Que tiene una clínica Ella que estaba Pasando al chivo La clínica Cerci Este que nos da una mano Y lo trata A full Estuvo tratando El sudamericano Porque claro Es un deporte contacto Y evidentemente A uno lo preocupa Lo preocupa Pero creo Que todo está En la base física Que él tenga Más allá de que le gusta comer Pero se cuida En ese sentido Se cuida mucho Entonces digo Además si no te cuidás A nivel No competí O sea Claro También se cuidan mucho Unos a otros Como dentro del tatami O sea Si Nunca la intención Es lastimar al otro Sino que simplemente Llegar hasta el punto De bueno Unipón Ganar la pelea Y listo Eso es la premisa ¿No? Claro Respeto Y cuidar al otro Es lo principal Por eso cuando un adversario Festeja de manera desproporcionada Tipo Barra Brava A los demás los calienta ¿Entendés? Porque no es la idea de Jugo Vos entras a competir Por ejemplo ahora Leandro Tuvo la chance de competir ¿Cómo era el brasilero? Que se retiraba Hizo una lucha despedida Con un brasilero Que estaba despegado Y Son amigos ¿Entendés? Entonces Un brasilero que fue campeón del mundo O sea Allá en Brasil ¿No? Y vos Nelson En un momento con tu mujer Pensabas No le peguen al nene Cuando era chico todavía Tenía 14 años Cuando estaba ahí en sub 15 Y eso ¿Te dolía que lo revolcara? Ah no Me duele ahora Como padre Pero me duele ahora Tengo que dejar un filmado Que mujer más Mi madre Mi madre me decía Ay no Cuando llegaba a casa Me decía ¿Estás bien? Sí Hasta el día de hoy Eso hasta el día de hoy No a mí también A mí me duele Cuando cae él Me caigo yo Eso es claro ¿Entendés? Eso es inevitable ¿Entendés? Porque está Porque no es el palo de uno Pero ahora pasa a ser el palo de uno Segur Generalmente uno con los hijos Es así Uno vive con misma intensidad Las frustraciones y las victorias O sea yo soy muy marica ¿Entendés? Ah no Viste El día de la medalla El día de la medalla Cuando ganó la segunda lucha Que yo ya sabía Que era medalla O era bronce O era plata O era plata O era oro Porque yo más o menos Veía como venía la llave Y viste que en el chulo Hay veces que Hay posibilidades De que vos quedás Eliminar la primera Y fuiste Claro Si no te puede Arrerepechaje Exacto Pero en el caso Que había ganado las dos Yo dije Ya es plata Yo enseguida lo asumí Y me pegué un grito Y Alicia me dice ¿Qué te pasó? Nada Voy a gritar lo que quieras Yo grito lo que quieras Vos te robes la cama Gol gritaste Sí claro Vamos arriba Estaba como descontrolado Estaba muy drogado Ahora que Leandro dijo Lo voy a comer Y eso Me acordé Una frase que me dijo Estaba por entrar a luchar Yo no me acuerdo Si era la primera O la segunda lucha ¿Allá en Ecuador? Claro En Ecuador Estaba por entrar a luchar Y era como una manga De fútbol Sí Entonces vos tenías que esperar Ahí El que le llueve blanco adelante El que le llueve azul atrás Esperando Para que cuando terminara La lucha del tatami Entrabás vos Entonces Estábamos esperando ahí Yo concentrado Me ando al piso Leandro viene y me dice Pensar las hamburguesas Que te vas a comer Cuando ganes la medalla La mejor motivación Esa es la motivación Pensar las hamburguesas Que te vas a comer Para festejar esta medalla Y le quedo mirando Y le digo Vos no vas a ganar La invitás vos Pagás vos Seguro Vos serás blanco o azul Yo Eso depende Del orden De la lucha El blanco y azul Es para diferenciar En el marcador Claro Uno está blanco Y otro está azul Eso va En la primera lucha Luché con azul Y la segunda con blanco Y la final con azul Vos por cabala Preferís algo? No Siempre tengo un jugo preferido En el momento Tipo cuando Cuando Porque yo Casi siempre pido un jugo Para Para las competencias Porque O el que tengo No está dentro De las reglas O Entonces pido un jugo Y siempre Cuando tengo los jugo Veo cuál es El que me queda mejor Con el que me siento mejor Entonces Ese es el que El preferido En el torneo Claro Pero no No lo decido yo Eso Y esta medalla ¿Qué significa en tu carrera? Porque marca un hito ¿Proyecta algo para adelante? Esta medalla Y si Pero Hay que ser consciente también Esto recién empieza Tengo 19 años Y yo creo que tengo Una carrera por delante La medalla esta Me tiene que motivar A seguir entrenando Para seguir Ganando cosas Y obteniendo resultados Para el país ¿Pero fuiste allá A buscar una medalla? ¿O se dio Ibas viendo Cómo se daba La cuestión? Buscando No sé si Fuimos buscando la medalla O sea Nosotros Cuando estábamos acá Hicimos todo lo posible Para llegar Lo mejor preparado A ese sudamericano Y Cuando llegamos Vimos que Con el correr De las luchas Cuando quise correr Todo era la final Y tenía la medalla Y otra frase Que me dijo Leandro Antes de entrar A luchar Me dijo No te conformes Y anda por la de oro Me dice Ah Entré 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 a ganarla Pero era muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Un motivador Leandro Gran tirador de frases Vamos a volver a escucharlo Porque ahora vamos a hacer Un cortecito Vamos a hablar un poco De música De carnaval Entonces lo introducimos Con la palabra de Leandro Vaz Muchacho al que le gusta Mucho 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 Primero que nada La plena Mucha plena arriba Mucha plena Le gusta El carnaval Bueno Porque Su padre ahí Tiene mucha influencia Este Es muy buen Percusionista No Así como Tiene mucho oído Para la percusión Tiene muy poco oído Para lo que es El baile No No le pega Un paso Le cuesta muchísimo A la cadera La verdad Y ni que hablar Los hombres Un atrevido Mucha cosa No Igual tienes razón ¿En todo? Sí Puede ser En todo Me interesa Lo de la percusión ¿Tocás la percusión? Soy un atrevido Yo ¿No? Un toco De oído De oído Sí Sí Atrevido Porque nunca Tuvía nada ¿Pero has participado De algunas bandas O algo así? No No Nada Me encanta Pero ¿Te gusta tocar la percusión? Tengo Tengo un rebolante Y siempre Tenía guitarra Pero estaba No percusión La guitarra La dejé Porque me di cuenta Que no era lo mío Lo mío Es golpear Mirá Mucha memoria Otro día fui a la senda 7 A la trastienda Y Me cantó todo El repertorio Acá en la brecha Yo hubiera venido Yo hubiera venido A veces vamos en el auto Pongo música Y me dice Pero pará ¿Te voy a escuchar a vos O vamos a escuchar La música No, no, no Tiene mucha memoria Las palabras vienen De un gran bailarín Como Leandro Bás ¿Ah, sí? Ah, no No, igual Es horrible Es durazo Es durazo Capaz que mete algún paso Mejor que yo Pasa que yo Cero Cero La cadera Y los hombros Tengo trancados No puedo No Es más fuerte que yo Obmitimos presentar Que se ve en cámara En realidad La chica que está A la izquierda de Nelson ¿Quién es Federico? Mi novia Bien Y pese a no bailar Igual la conquistaste Claro Porque Pasá que tengo carisma Excelente Excelente Y si No se va a chicar acá Vamos allá del baile Perfecto Perfecto Vamos a hacer un cortecito Y la música que va a sonar ahora En el segundo bloque La vas a elegir vos Federico Puede ser de plena O puede ser lo que quiera Murga 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 canta Nelson No Murga no Una plena Hay que escuchar El carnaval te gusta igual Sí Me encanta Me encanta ¿Qué? ¿Qué querés escuchar? No sé ¿Ponés Alguna de Marcos Acosta? ¿Marcos Acosta? Marcos Acosta No lo tienen Marcos Acosta A Ariel le gusta mucho Marcos Acosta A Ariel Buscá lo que quieras ¿Vos sabés lo que es eso Nelson? Marcos Acosta Pasa que las letras No sé si se pueden escuchar Ay, ay, ay Se pueden Y si no ponemos la trasnochada Todo se puede La trasnochada Se puede todo La trasnochada Eso es lo más fácil Esto que está sonando ¿Qué es? Marcos Acosta Que suene Marcos Que suene un poquito de Marcos Y ya volvemos ¿Cómo se picó el estudio Al ritmo de Marcos Acosta? ¿Nombre de la canción Federico? Ay Mami ¿Cómo? Ay Mami Profundo También comunicaste por nosotros Con nosotros Vía Whatsapp ¿Verdad? 091-52-52-52 Hace un rato me preguntaron Si ya no era más lituano Que ahora era esloveno Pero no, no Yo siempre soy lituano Sí, sí Hasta octavos de final ¿No? Que es hasta donde Perdimos ¿Qué le vamos a hacer? No distraigamos con otros Saludos a la gente Que también por Facebook Marca su aprobación Como Matío Alves Nacho Tempone Martín Fernández Pablo Apramián Nacho Tempone Hay que decirle que no No pagó el ticket El asado El otro día Que hicimos en casa Hablando de asados Eso te contaba Sebastián Al principio de todo Que fuiste el Yudoka Del Pueblo El Yudoka Del Pueblo Y se votaba entre los compañeros Hice una campaña No, mentira Invertiste en la campaña Colgué afiches En el bollo Fue Burgo Yudoka al Pueblo No, no Pero salió ahí Cuando hicieron el conteo de votos Salió ahí que era Yudoka al Pueblo ¿Y hubo diploma o algo? Hubo un trofeo Un trofeo así Que dice Yudoka al Pueblo ¿Y por ejemplo en el sudamericano hubo como un desfile inaugural o algo similar? Sí, siempre hay un ¿Y hay abanderado? No, no hay abanderado O sea Van dos Te piden tres Cuatro Mínimo cuatro por delegación Bien Entre los oyentes está Felipe Fernández también Sí, que yo lo quería citar Antes de meternos en el cuestionario Que van a competir por un trofeo muy importante No es broma Le preguntamos a Nelson De parte de Felipe Fernández Integrante de PDA a la distancia Que cuente la ida al carnaval de Bella Unión Donde compartió una habitación Con Felipe y particularmente la vista a la habitación Ah, no lo haré yo Yo, claro Es un lugar que seguramente Felipe A quien aprovecho para saludarlo desde acá Y que es una gran persona, debemos decir Sí, bueno Este, sí Al aire sí Sería un momento para discutirlo Pero bueno Este Claro, él vive en Europa Él es glamour Él es glamour Él es beach O sea, él es beach Beach football ¿Entendés? Él juega en el fútbol en la playa ¿Entendés? Juega en un equipo de quinta de Austria ¿Entendés? Vive en Austria Vive en Viena, muchachos ¿Entendés? Va a comer empanadas de traje Eso lo contó acá Va de traje a comer empanadas ¿Entendés? O sea, está en otro nivel Pero Es un momento de gloria En cuanto a lo que significa Que glamour El nivel La jerarquía De estar hospedado En un hotel de primera vez Así, cinco No cinco estrellas Siete estrellas de vida Fue, lo compartimos Ahí tuvimos la suerte De estar juntos En Bella Unión Este, Carnaval de Bella Unión Este, yo fui a conducir El Carnaval de Bella Unión Por Tenfield Por BTV Mucha escuela de Osamba Precioso Sí, sí, muy lindo Y él fue el productor mío ¿No? Fuimos los dos juntos Nos dieron un hotel Este, creo que es el único hotel En Bella Unión Y mil disculpas A la gente de Bella Unión Que pueda estar escuchando Pero realmente Era Nunca vi tanta cucaracha Juntas al altar De una cama A la llegada nuestra ¿Verdad? Y era el polvo Se la ría Era porque estaban contentas Las cucarachas Es seguro Era un recibimiento Era un lugar muy pintoresco Y decíamos nosotros Que acá no vamos a costar Nos tiramos Es más O sea, currucamos En la cama Cama de dos plazas O camas separadas Y tuvimos que hacer cama Juntas Horrible Menos más que tuvimos Poco tiempo en él El carnaval Estuvo precioso Convengamos que el carnaval Con mucho esfuerzo La gente de Bella Unión Lo realizó Con un esfuerzo enorme Y estuvo bueno ¿No? Este Pero Pero realmente Fue la anécdota De pegarle a la cama Y sal Pero así literalmente Y saltar cucarachas Y polvo Fue maravillosa Con una vista A una pared de ladrillo Muy bonita Bien construida Que nunca supimos A dónde iba esa pared Pero vos O sea, vos venís a la ventana Y decís No es Era de ladio 10 Es esta vista que yo tengo ahora acá Que veo el Palacio Taranco así Enfrente a mí así Que veo todo Y veo el mar Y veo todo maravilloso Bueno, también es una pared de ladrillos Abrir la ventana Y ver esa pared de ladrillos Motivaba Motivaba irse a la mierda Pero Así que bueno Un saludo para Felipe Y para la gente de Bella Unión Que está muy contenta Con esta anécdota Exactamente Y que tengamos muchas más Idas a Bella Unión No creo que él A esta altura Tenga ganas De compartir conmigo Una salida Porque él con su señora Y eso Tiene otra cosa Su corazón ya no lo soporta Además Ahora viaja por Europa Va a comer empanadas de traje Sí, sí En torno al gusto de ortigas Lo cortó acá Para recordar a nuestro prócer ¿Cuándo fue? ¿El 25 de agosto O el 18 de julio? Me suena En una fecha patria La conmemoraron en torno Al gusto del prócer Que ahí en Viena Como Felipe tiene tanto estilo Tanto estilo Tanto estilo Va de traje a comer empanadas Y comer empanadas Y va El resto de los uruguayos Va de chancleta y bermuda Como corresponde Pero él no Es perdón de traje Porque él Ya está No olvidemos que su señora Es diplomática Ya está Ya pasó No olvidemos eso Un saludo para Felipe Y ahora sí Arrancamos a competir Que ya vemos que les encanta Competir a Federico Le gusta ganar Hasta en la sopa Me parece Hasta en la bolita Hasta en la sopa Hasta en quien come más Por eso lo de la sopa ¿Le gusta la cerveza? No Tengo que decir No, yo no Yo como muy poco Bien Van a tener un regalo Para hacer algún conocido A Leandro Le va a gustar Me parece La que estoy viendo La vamos a tomar A Leandro A Leandro le han hecho Una fama Tenemos ahí un trío De cervezas artesanales Cabezas Ah, las conozco Ahí está Nelson de atrevido Tremendo atrevido Casó una No se podía tocar Cabezas beer Pero bueno Muy bueno Pero hay que ganárselas muchachos Esto no es gratis Tenemos cinco preguntas Sobre carnaval y judo Ah Y judo y carnaval Y bueno Sebastián Que sea lo que Dios quiera Va a responder Primero El que no está Dentro de su especialidad O sea que Preguntamos de carnaval Y responde Federico Y después Si Federico falla Nelson pudiera Pasa para Nelson A ver Federico Esta es fácil Me parece Primero premio Del carnaval 2017 El de este año El de febrero El de este año El del que pasó este año Don Timoteo Don Timoteo Murga ¿Qué más? ¿Cuál más te acordás? Ah, porque tengo que decir Los todos Sí, sí, son cinco Y el carnaval es todo Nelson lo tiene que saber ¿Sociedad Anónima? No ¿No? Cirano Cirano Bien, Cirano Es humorista correcto Metió dos Ojo Pará, pará, pará 1.5 Pará, pará Parodistas Pará, tiene que ser de primera Porque si tirás todos Sí Pasa que parodistas Yo no vi carnaval este año Estuvo entrenando ¿Escusas? Me fue ahora así Todo febrero No vi nada Ah, pobre Qué sufrido Qué sufrido Tirá uno No son muchos tampoco Por lo que ganas Nazareno Nazareno Mirá cómo mete el bizcochazo Bien Revistas de verdad Sí, pero Te faltan Lugolos y Revistas House Correcto Y Lugolos Estoy en duda Estoy en duda Porque Te la jugás en esta Yambo Correcto Muy bien Vos la sabías Nelson Si no la sabés te echan Le reé solo una Bien El punto es para Federico Bien El punto es para Federico En su totalidad Pregunta número 2 Sí, ay Nelson Ay Nelson Está fea para vos Está tabrada La verdad que no quedó Muy pareja la cosa ¿Quién fue el campeón olímpico De Río 2016 En la categoría Hasta 81 kilos? De judo, ¿no? La categoría de Federico Con nacionalidad ¿Ya le damos el punto? Sí, sí, sí Con nacionalidad Ya tiene el punto ¿Vieron judo juntos? Capaz que en los Juegos Olímpicos Sí, no, me acuerdo Palá Ay Federico no sabe Sí Sí, sí ¿Vos te acordás? Ruso Ruso ¿Ruso, no? Yo te iba a decir que era ruso No, no Pasa que el apellido Es impronunciable Ah Federico lo sabe Ya está Federico dijo que era ruso Dijo que era impronunciable Ya está ¿Y cómo se llama el nombre? Pasa que es ruso No le podés decir el nombre El apellido Te lo busco si querés Pero No sé No sé No lo sé No me acuerdo el apellido Punto 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 El ruso Hassan Jalmursa Claro, mirá Hassan 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 no es impronunciable Eso no la sabía Para mí J J Punto 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 mío Sí, sí, sí Mío, mío Claro Dos a cero Ojo Pregunta número tres Federico ¿Qué comparsa Lo hace la Nelson Así Tiramos para arriba ¿Qué comparsa ganó El desfile de llamadas 2017? Ah, levantaste Si la sabés ya Nelson Le ganaste Le robás el punto Le robás el punto Le robás el punto Le da, le da Es más complicado Llamadas Sí Lo que pasa es que Lo del desfile de llamadas Es absolutamente diferente Sí, sí Pero también hace llamadas En BTV No ganó Pará No ganó C10 C10 C80 Está tremendo Gol, gol, gol Gol, gol Viste que le di ventaja ¿No? Sí, sí ¿No la sabías? Sí, sí Siempre la sabía después No, porque no gana Claro, no gana el concurso Y gana la llamada Sí, sí Bien Bueno Nelson Tenés que remontar esto Tenés una remontada histórica Es difícil Por suerte la última pregunta Es con mucho punto Claro Pero falta una antes que esa Nelson Volvemos a Río 2016 Volvemos al judo Qué necesidad Te estamos matando ¿Cuánto duró el combate Pablo a Pramián? El uruguayo Que estuvo ¿No te llegó por mail Que te mandamos antes El tema de estudio? No El uruguayo Este Minuto Le vamos a dar de margen Más menos 10 segundos Para que tengas algo ahí Este Como máximo Que eran 5 minutos ¿No? Sí Hasta el año pasado Eran 5 Ahora cambiaron Las limitaciones Son 4 Ah, bien Minuto 20 Federico ¿Querés Tirar otra cosa? Fue con un brasileño Rafael Bosaccarini Sí, sí Sé con quién fue Fue No, duró ¿Más? Sí Un minuto Un minuto La lucha No O más Más Ah, ya Está, está, está Duró 2 minutos 21 Ah Sí, sí, sí Aguantó algo ahí Punto para Nelson No, Alparca ¿Por qué punto para Nelson? Pero agarró Yo dije minuto y medio Está la grabación Ponelo, ponelo Va a ver que yo dije minuto y medio Claro ¿A quién le damos el punto a este polémico? A Nelson No, se juega de vuelta No quiere robar No, se juega de vuelta No puede ser 3 a 1 Hágale, hágale Después de Tokio 2010 Los jugamos de vuelta 3 a 1 Brian, ¿estás pronto para poner fotos? Tienen que identificar Quienes aparecen en la foto El que dice primero Adivino Manuel Bueno Manuel Bueno Ah, ya está No, yo Yo, yo Alguardo lo traje al programa Lo chui Yo Manuel Bueno Empataron esta No, no Si lo dije primero Poné la grabación Pará, pará Brian, todavía no pasas a la siguiente Porque se va a armar lío Dale En la siguiente Arranca Nelson que está abajo Dale ¿Cómo vamos? 3 a 1 3 a 1 gana Federico No, 4 No, 3 a 1 A ver, Brian Siguiente foto Va Nelson, ¿eh? Vamos Brian, ¿eh? Ahí Paula Pareto Correcto 3 a 2 Ahora Ahora a Federico Siguiente foto Por uno de carnaval Ahora me muero Ah, era obvio Es como que no conozcas Artiga Y lo sé En el otro bandera ¿Cómo es que se llama? ¿Son de Peñarol ambos dos? Si, claro Somos socios Sí, sí Soy hincho de Peñarol Sí, ya sé Ya sé Pero no me acuerdo del nombre Legendario y querido Tiempo Tiempo 3 igual 3 igual ¿Y ahora quién arranca? Federico Y ahora arranca Federico Federico, el siguiente Esta va a estar a la mano, ¿eh? Ah, eso de eso Nelson sonrió Sí, claro Pará Un historial Ahí lo tiene, lo tiene Para los que están escuchando la radio Es el ayudante del Cholo Simeone Ni idea Ayuda de fútbol Este es el Mono Burgos Correcto Que no es nada de ustedes No, el arquero Uh, arquero de River, tiempo Es arquero y es burgo Sí, es cierto ¿Qué más querés? Tuvo una banda de rock Tengo menos fútbol arriba Sí, tuvo una banda de rock Pasa, pasa al frente Nelson Pasó 4 a 3 Nelson Es increíble esto Con el místico de la futa Con el plazo Nelson Esta es para vos A ver si podés Brian, siguiente foto ¡Claro! Este es de los Negroni El nombre, el nombre El Américo El nombre Dígues el nombre o no No, no El único de Negroni El Américo ¿Vos sabés el nombre, Federico? Américo Américo El único El único, claro Bueno, última de Fini entonces ¿Qué te parece, Nachito? El que gana esta gana todo El que gana esta gana todo Bueno, dale ¿Quién más responde primero? El que lo diga primero 3 Estén atentos Y que se arme a violencia Un canato Ay, Brian ¿Qué supone ser? Un día de foto El bolas del barra Lo sabían los dos Festeja como Suárez, Federico Porque como estábamos viendo Al lugar de Silva Rey No vimos el festejo Pero si querés Lo podés hacer de nuevo Para la cámara Bueno, las cervezas Van para la misma casa Así que Empataron No, no ¿Qué es lo que? Se pelean allá No Yo creo que si se la damos solo a uno Se va a armar lío Era dos y una Eso está Dos para el ganador Una para el segundo puesto Ahí está, Federico Podés elegir las doce Ahí por variedades Según lo que le gusta más A tu entrenador Que es a quien le vas a regalar Este premio Y bueno Nelson puede llevar una para el canal Por ejemplo No, no Me voy a tomar en casa Me voy a tomar tranquilamente Perfecto Esa es tuya La Violeta Leandro Si me estás escuchando Estas dos tardes Van para vos Nos dice que está en este momento Leandro En la ceremonia Ah, sí En el comité De la despedida De la delegación Que va a los Juegos Subamericanos De la Juventud Que él va como entrenador Tenemos una compañera Y Leandro Que viaja como entrenador De la selección Manuela Manuela Y o sea Va Manuela del Olimpia Después va Sequier Melendres Que es de Colonia Y Agustín Gorri Que es del Náutico Que son ya A fines de este mes Ahora a fin de mes Pero ellos son los Juegos Subamericanos De la Juventud Vos tenés 19 Pero Este grupo de Olimpia Tiene Ulises mucho más chicos Sí Ya sos Casi un referente Te ven así Un poco los Los más chicos de Olimpia Yo Sinceramente No sé si me siento Un referente Capaz que lo soy Pero no sé Si decir Ah, soy un referente Cuando la medalla Pusieron un cartel En el Olimpia En la pantalla Sí, en la pantalla En la pantalla Pusieron un video Ahí que Que hicieron Que decía Federico Burgo Que es el campeón Subamericano Y está Bien Y la medalla En tu casa ¿Dónde está? Está colgada ¿Tenés una especie De vitrina Con un altar Con trofeos? Tengo Gracias a Dios Quedó chico eso Tengo Tengo un cuadro Que está colgado Arriba de la estufa Que tiene Nueve medallas Pero tengo una caja De zapatos No tiene mucho glamour Pero están ahí Claro Y esta en realidad Todavía no la encontré El lugar Donde colgarla Lo único que tengo Arriba de la estufa leña Es la acreditación De ese Pero la medalla Todavía no sé Si no tenés lugar La dejamos acá Si querés La colgamos ahí Al lado del cartel de aire Es la única medalla Que vamos a ver nosotros Ya le voy a encontrar Toda la vida Bueno Federico Burgos Nelson Burgos Muchas gracias por haber estado Felicitaciones Por el logro Federico Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y agradecer a A la empresa Daimon Un chivito ahí Que nos regaló Los equipos Para viajar Y está Y también tenemos Los equipos del Olimpia Que también son de esa empresa A Leo Chiavone Que es el médico Que me estuvo tratando El hombro Antes de viajar Y a Apple Los Geles Bien ¿Cuál es tu próximo torneo? ¿Te has tenido fijado? Ahora tenemos El 19 de noviembre El campeonato Que la usura En el Olimpia Bien Son locales Aparte Bien Y está bueno Pasar la invitación El próximo 19 de noviembre Justamente en el Olimpia Que se quiera remar A ver un poco de lluvia Perfecto Muy bien Mucha suerte Y Nelson ¿Cuándo arranca La transmisión del carnaval? Y viste que eso Relativamente Nunca sabes A quién se acierta Teóricamente Como el desfile Van allá Por el 18-19 También Va a arrancar Seguramente Con el desfile No tenemos Yo Estoy en día a día En la tarde de BTV Aún no tenemos Comunicación de Tenfield De cuándo arrancaría Pasión del carnaval Seguramente Va a ser sobre el mismo día Del desfile Como ha pasado En los últimos cuatro años Que arrancamos ya Prácticamente El día del desfile Yo seguramente Iba a pasar En el informativo Antes Con la columna del carnaval Que ya se está armando Recorriendo ensayos No, no Yo en el informativo Generalmente A punto de dar La visión Información general De lo que se viene Y después Día a día Todos los días Hago un informe De lo que se viene En el teatro verano Yo en el carnaval Trato de no opinar Eso lo dejo Para el padre de Felipe Para Marcelo Trato de pintar la fiesta Yo soy muy de pintar la fiesta De que la gente Lo vea más allá De la competencia Al carnaval Lo que le hace daño Es la competencia Fanática E insana Que existe En algunos momentos Y eso está bueno Pregonar Que más allá de todo Es una fiesta artística Sobre todo Está lindo ganar ¿No? Pero se puede disfrutar también ¿Cómo no? No, obviamente Siempre digo Pongo el mismo ejemplo Porque no puedo ser hincha De los Gabi Y festejar un espectáculo Para no nombrar Conjuntos actuales ¿No? Puedo disfrutar De los clappers Y ser hincha de Gabi O sea que me parece Que va por ahí la historia Pero a caminar A la rambla ¿Eh? A caminar Esa es una terminología Que se usaba Muchos años atrás En carnaval Cuando había incidencias En el jurado Que se decía Este está caminando Este está caminando Vuelven los saltimbanquis A propósito Bien Vuelven los saltimbanquis Va a estar lindo Va a estar lindo Va a estar muy bueno Y el trajín de madrugar Eso ya estaba Lo bancás De trasnochar De trasnochar ¿Sabés qué? Te aviso que yo este año Voy a cambiar un poco Y voy a pedir en Casa de Galicia Que es otro trabajo Otro que yo tengo Que entro a las 7 de la mañana Todos los días Este año voy a cambiar La metodología Y voy a pedir 5 horas de sueldo Este Por lo menos 20 días Porque vengo con un trajín Muy jodido Este En carnaval Nosotros terminamos las transmisiones A las 2 y media A las 3 de la mañana Y yo a las 6 y media Me tengo que levantar Eso es Todos los días Y vivimos Yo vivimos en Colón Y se complica Y no quiero ser macana Porque llega un momento Que el cansancio te come Y además en este trabajo Que Tenés que estar bien A la gente en casa No le importa Si yo dormí o no Por eso Este No Se banca Pero se Es un lindo laburo Es disfrutable Pero hay que hacer el esfuerzo No es fácil Sueltas dos Y gracias de vuelta Dale Gracias a usted por la invitación Y a seguir adelante Dale Ya seguimos Gracias a todos